Este juguete de Andy ha sido lo mejor? Al infinito! Y más allá! Oh viejo, que le pasa a mi Buzz Lightyear? Es algo bueno tener más de uno! Yo soy el señor cara de papa, gracias por participar en este experimento social. Para continuar con su seguridad garantizada, por favor no vea este vídeo más de un vez. Si ha estado aquí antes, se recomienda que bloquee todas las entradas de su casa. Adiós!